Claro Nicaragua, Betulia Foods y la Cámara de Industria y Comercio Nicaragüense-Costarricense, Cady Conit, culminaron la campaña Juntos por Pajarito Azul, en la que se entregaron alimentos y artículos de primera necesidad al hogar. La campaña tuvo como propósito entregar de manera permanente desayunos, víveres y otros artículos de aseo personal a la niñez que habita en el hogar de protección Pajarito Azul. Como dijo el poeta Rubén Darido, únanse vigores dispersos y estamos muy contentos de que hoy, en el cierre navideño de Pajarito Azul, hemos podido unir decenas de empresas que con mucho amor se han sumado a esta gran causa. Gracias, gracias a todas las empresas, a la Cámara Costarricense, a la Cámara Española, a la Cámara Alemana y a todas las empresas que hoy hicimos la diferencia en Pajarito Azul, gracias a su campaña Vamos Juntos a la Mesa con Claro y Betulia Foods. Gracias y seguimos sumando y haciendo la diferencia por los niños de Pajarito Azul. ¡Claro que sí! En el último donativo se sumaron empresas como Banco Ficosa, Huevos, El Granjero, entre otros. Por el día de hoy nosotros venimos a apoyar la causa que es de Pajarito Azul en conjunto con Claro. Nosotros siempre cumplimos con voluntariado, para esta causa se unieron más de 300 colaboradores. Quería que todas las empresas que puedan sumarse a esta noble causa lo hagan para ayudar a estos niños por el bienestar, el cuido y la alimentación de estos niños. Durante la actividad final, la niñez disfrutó de regalos especiales, sorpresas y un montón para compartir con colaboradores de Claros, voluntarios del centro y demás asistentes. El Hogar de Protección Pajarito Azul atiende de manera integral, médica, pedagógica y psicológica a la niñez con discapacidad en situaciones de abandono y riesgo de nuestro país. Las empresas y las personas interesadas en contribuir al centro pueden donar en las cuentas bancarias de la FICE 360.30.92 en Córdobas y 301.60.58.46 en dólares, o bien llamar con anterioridad al 22.690.944 o agendar una visita en el Hogar Pajarito Azul y hacer efectiva su donación. El centro está ubicado en el kilómetro 10, carretera Nueva a León. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.